Aquí estamos porque hay muchas cosas que decir, pero yo creo que la principal es decir que estoy con Tamaulipas siempre. Desde el momento que yo me integré a esta política, a la política, lo hice para beneficio de los tamaulipecos. Lo hice pensando en ayudar, lo hice pensando en que sí, de acuerdo con el presidente de la República, llegó a la mayoría de los mexicanos, pero llegó a la mayoría de los tamaulipecos. Entonces, estoy para luchar por Tamaulipas, para que Tamaulipas ya se quite ese estigma que tiene conocido aquí en el país, pero no nada más en el país, en el mundo. Tamaulipas tiene el estigma de la muerte, de la corrupción, entonces nos lo tenemos que quitar, pero si nos ayudamos, todos. Si todos ayudamos, si todos estamos dispuestos a hacerlo, sí vamos a poder.